Bueno, le va a salir bien barato al general Félix Comprés, el asunto este de darle muerte a un ser humano, porque muy posiblemente en seis años... O menos, sale. Tú sabes cómo son aquí, tú sabes cómo son aquí. Puede ser menos, que salga libre. Primero, la cárcel no va a ser cárcel para él. Va a tener todas las comodidades posibles, va a sentirse en su casa. Ahorita van a decir que tiene un buen comportamiento, que aportó dentro de la cárcel con los reclusos, que tuvo un magnífico ejemplo y entonces de 12 años se le van a tres. Y sale ahorita fácilmente, nada más. Es una llante de eso, pero bueno. Antes de seguir, quiero que sepan que los lentes no es por chopería. Ah, yo pensé que era imitando a Areca Estrada que tú estabas. Yo tengo fotofobia. No por chopería, por nacaría. Nunca he estado con lentes oscuros en la quinta pata, pero hoy sí traigo mi fotofobia a lo máximo y esta luz que ustedes no ven. Y llegaste a tu Harley Davidson. No, está en México, por cierto. Esta luz que está aquí arriba, que ustedes no ven, me está lastimando muchísimo y tengo que utilizar los lentes oscuros. Entonces, no es por chopería, no es por nacaría, para que no me vayan a estar criticando y de que se chopo ahí en un set con lentes oscuros. Muy bien, ya Fernando, puedes dormir tranquilo hoy. Era muy preocupante para mí eso. Entonces, aquí sabes que aquí lo cuestionable es que estas juezas, que fueron mujeres, por cierto, en un caso de esta magnitud, fueron tres mujeres, las que iban a estudiar el caso, las que iban a dar una condena, no se pusieron de acuerdo. Por eso es que la condena es de doce años, porque en términos reales lo que le correspondía según eran de treinta años máximo. Pero resulta que estas juezas no hicieron un consenso entre ellas para la verdadera sentencia. Como no hubo un consenso, la ley las faculta a que sea la mínima sentencia y eso da como resultado doce años. Fue por una falta de consenso de las juezas, por la cual al general Alburquerque se le dieron doce años de presión. Fíjate qué error, qué cosa más grave para la sociedad dominicana, porque finalmente, como dijiste Maracayo, es algo muy barato para haberle quitado la vida a un ser humano de esa forma. ¿Y por qué digo de esa forma? Porque mucha gente estuvo analizando semanas atrás, meses atrás, que esta persona, este periodista Duncan, había sido muy agresivo, muy violento con el general en un puesto de hot dogs en las nuñas de Cáceres. Según todo mundo, analizó que el general tenía hambre a la una de la mañana, un general exdirector de la DNCD, a la una de la mañana, decir, tengo hambre, déjame salir a buscar un hot dog. Yo me imagino que una persona que tuvo ese puesto debe de tener ya una cierta comodidad, si pongamos que fue honrado su trabajo, pero debe tener una comodidad en su casa, donde hay alimentos, donde hay cosas, donde él pudo satisfacer su necesidad de comer y no salir a la una de la mañana, por puro capricho, un exgeneral o un general. Bueno, un derecho que él tiene. Pero analiza esto, analiza esto, analiza esto. No estás hablando de Juan de las Palotas, no estás hablando de Pepito. Juan de las Palotas, estás hablando de un general que fue director de la DNCD. Un general que seguramente tenía muchos enemigos del narcotráfico, porque su puesto era combatir al narcotráfico. ¿Sí o no? Una persona que durante todo ese periodo que fue el director, estaba custodiado de una forma increíble. No debería andar sin su escuelta. Y eso pasaba a veces por la Gómez, donde está la DNCD, y eso era de verdad una muralla de militares, de gente con armas largas, porque el señor iba a salir. Salía como con 25 tipos. Sí, pero... Entonces, si una persona que ya dejó el puesto, que a lo mejor por constitución, por constitución, por ley, le corresponde que haya varias personas cuidándolo. Debería. Igual que a los presidentes que salen igualitos, se les asigna una cantidad de gente cuidándolo, igual que al secretario de las Fuerzas Armadas, etc. Igual que al director de la policía. Cuando termina el puesto, se le asigna constitucionalmente personas para cuidarlo, precisamente porque durante el tiempo que estuvieron luchando contra la delincuencia, pues obviamente se crearon enemigos y tienen que conservar la vida de esa persona. ¿Por qué no andaba con ningún seguridad? ¿Por qué no andaba con su escolta? ¿Cómo es que sale a la una de la mañana un exdirector, insisto, de la DNCD, con muchos enemigos en contra, a comprar un hot dog? Un hot dog, que a lo mejor hasta lo pudo haber pedido por una aplicación y no se movía de su casa. Y un hot dog, miren a dónde lo llevó. Miren, un hot dog a dónde lo llevó. A matar a una persona y ahora está condenado. Pero aquí el caso está en que esta sentencia le causó mucha, mucha… ¿Cómo puedo decir esto? Mucha incongruencia para la sociedad. Porque no es posible que en la forma en que lo mató, porque no… Si ya alguien te atacó, te dio un golpe, te dio una galleta y tú empezaste a planear que vas a ir a tu carro a sacar la pistola para tú darle un tiro y que se quede quieto, pues con un tiro es suficiente. Porque se supone que lo único que tú querías era como desquitarte o apaciguarlo y ya, tú le das un tiro en la pierna o algo. En un lugar que un general sabe dónde no se puede morir una persona, porque él sabía. Él sabe dónde tú le puedes dar un tiro a un ser humano para no matarlo. Pero entonces, cuando le das dos tiros, cuando ya tú le diste uno y vuelves y lo rematas, ya es para matarlo. Ya en tu cabeza estaba planeado y ¿cómo se le dice en el término legal? Premeditado. Premeditación. Ya sabías que tú lo ibas a matar. Ya habías planeado en el transcurso, después de que te dan la bofetada, ya lo habías planeado. Yo te voy a matar. Muy bien. Delion, ¿homicidio voluntario fue la sentencia? ¿Por qué? Bueno, la diferencia de homicidio asesinado. Las agravantes y las agravantes que tiene un delito como ese son la premeditación, la levocía y la acechanza. La levocía es la intención del resultado. Haces algo para obtener ese resultado. Esa era tu misión. Cuando no se tiene esa intención, entonces se considera como un accidente lo que lo convierte en un homicidio involuntario. Alguien se le sale una goma del vehículo, pierde el control involuntario. Se le sale una goma de un vehículo, pierde el control, se sube a la acera, atropella a alguien, le quita la vida. Eso es un accidente, no es voluntario. Hay castigos que están previstos para algunas acciones que provocan la muerte de alguien sin la intención, como una mala manipulación de un arma. El arma se dispara por accidente, alguien pierde la vida, entonces es castigada la persona que manipuló el arma de acuerdo a las circunstancias. Puede tener un determinado castigo. Ahora, alguien que va a su vehículo, toma su arma, le dispara a una persona y luego de que esté en el suelo, vuelve y le dispara. Evidentemente tenía la intención de quitarle la vida. Entonces, el homicidio es voluntario, se tiene la intención, esa es la parte de la levocía. Los otros dos, los otros dos agravantes, son la premeditación y la acechanza. La premeditación, tomando en cuenta el tiempo que transcurre entre la agresión, buscar el arma y quitarle la vida a la persona, junto con las acciones que hay del perseguirlo, buscarlo, hasta que finalmente lo encuentra. Eso es asesinato. Sí. Eso cumple con las tres condiciones. Pero no le cantaron asesinato. No, no, hubo una discordancia, ¿verdad?, entre la interpretación que dieron las juezas, no se pusieron de acuerdo, por lo que no podían condenarlo a lo que sería la pena máxima con los tres agravios completos. A lo que yo quisiera, ¿verdad?, preguntarle a las juezas o la jueza que no estuvo de acuerdo con esa pena, si va a pasar el exgeneral, si se condenaron a 12 años al exgeneral, posiblemente solamente pase seis en la cárcel, que piense cuánto tiempo va a tardar la familia en recuperarse de la muerte de ese miembro de la familia antes de que el general logre salir de la cárcel. Si también ella contempló eso, de la familia de él, que lo va a extrañar, el dolor por el que pasaron, si seis años van a compensarlo, si ellos ya se habrán recuperado de esa pérdida para cuando el general esté fuera de la cárcel. No es que yo tenga nada en contra del general, es solamente que la ley debe cumplirse. Y si la ley dice que alguien que comete un asesinato con esas condiciones ir a su vehículo a buscar el arma porque no fue que vino con un tubo o que le voló arriba inmediatamente a golpearlo y que sea una riña, no, él fue a buscar un arma para una persona que usó sus manos contra él. Luego lo persigue hasta que lo encuentra y le dispara y lo remata porque luego que tenga el suelo vuelve y le dispara rematándolo. Entonces, ahí no hay mucha vuelta que dar para saber que hay una intención que se provocó involuntariamente su furia, esa parte sí lo puedo comprender, pero ir a buscar el arma, perseguirlo y ejecutarlo finalmente, eso tiene la completa intención. El homicidio voluntario que se da o en una pelea como esa, repentina, una pelea como esa, imagínate que el general tuviese armado en ese momento, este señor viene para encima de él y se arma la pelea, el general saca y lo mata. Hubiera sido otra cosa, hubiera sido otra cosa, hubiera dado un caso. Eso es homicidio voluntario. No, si hubiera sucedido como tú lo estás diciendo, que fue rápido, que sacó el arma y le dio, era legítima defensa. Pudo haber sido legítima defensa. No, porque el otro no estaba armado. No, no importa. No, el otro no estaba armado. El otro no estaba armado. Él está armado con un arma de fuego. Sí. Lo mata, eso es homicidio voluntario. ¿Por qué? Porque está dentro del calor del momento. Una mierda que yo entiendo. No, si es dentro del calor. Pero legalmente se utiliza. El calor del momento. ¿Qué hubiera pasado? El calor del momento es al revés. Un golpe, obvia el arma. Una persona que sabe pelear con un golpe te mata. Un golpe te mata. Con un golpe de puño, sabe dónde pegarte y te mata. Eso no iba a ser catalogado como asesinato. Pero Fernando, en Estados Unidos los policías no lo condenan cuando matan a una persona. pero la ley de Estados Unidos son otra cosa. ¿Pero ven por qué? Hay gente que le cae a golpe y el policía saca el arma y lo mata. Sí, por eso. Lo condenan al policía porque el otro no estaba armado. Porque no estaba armado y porque además el otro no lo estaba agrediendo. Pero son otras leyes. Son otras leyes. ¿Cuántas? No, pero supongamos que, pero en el ejemplo que me está poniendo Maracayo en Estados Unidos, ¿cuánta gente ha habido y sobre todo negros, sobre todo afroamericanos que no están haciendo nada, ni siquiera se están resistiendo y los han matado? Por eso es que han condenado a los policías. Porque ellos no estaban armados, no se estaban resistiendo, no estaban dándole golpes a los policías y los policías de capricho ¡pum! le dieron el tiro y además de espaldas. Hay algo que pasa con el calor del momento. Ya hay otras cosas. No, no, no. Yo estoy hablando de casos de gente que agrede a los policías y los policías los matan. La policía coge cárcel. ¿Por qué? Porque no había arma. Cuando hay un intercambio de disparos o una vaina, ¿qué tú crees? Que los policías se matan para ponerle arma porque tienen que ponerle arma para justificar el homicidio. ¿Me entiendes? Es un arma mortal contra un individuo que no está armado y está en una riña repentina, calor del momento. El tipo, bueno, homicidio voluntario que no es involuntario, es homicidio voluntario y tiene su condena. Lo que yo digo es que aquí estas juezas o las que favorecieron con la pena mínima, se fueron por el asunto del calor del momento. El calor del momento no te deja pensar. Es una riña tuta ahí, si él tiene el arma arriba y bueno, agarró y le disparó. O el calor del momento. Homicidio voluntario. Perfecto, muy bien. No es asesinato. Exacto. Bien, pero ¿qué pasa? Aquí ellos, el tipo le fue arriba, los separaron, los separaron ya, el tipo se sentó, el general se fue, ya pasó un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? El general va a pensar ahora, a pensar cómo lo va a matar. Ya, hay premeditación ahí. Entonces, ahí, ya, ¿qué calor del momento? Tú me estás hablando. Tú me estás hablando de un tiempo. Ya ahí no hay calor del momento. Además, fue a buscar un arma, que es otra cosa, señores, y lean esto, un arma ilegal. Pero, ¿quién va a buscar un arma ilegal? No es un civil, es un general. ¿Y qué hace un general con un arma ilegal? ¿Y para qué se usan las armas ilegales? Para matar gente y que no quede. Y que no déjame. ¿Y tú crees que él no tenía arma legal? No, seguramente sí. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cogió la ilegal en vez de la legal? Porque él sabía porque se la no rastrea. Con la ilegal, con la que se mata gente. Y luego desaparece el arma. Luego la desaparece. La desapareció él. La desapareció él porque no fue nadie más. No estaba acompañado. No, no. Él la desapareció precisamente porque él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Entonces, yo no sé por qué le dieron tanto largo, tanto tiempo a ese caso sabiendo desde el principio que eso era con toda levosa y ventaja que quería quitarle la vida a ese muchacho. Y como no comprenden las juezas todas que hay una intención de matar con todos los agravos agravantes que corresponde. Bueno, el chiste es que la verdad la sociedad, la familia del periodista Duncan está muy indignado. Yo también lo estoy como sociedad. Yo espero que apelen. ¿Por qué? Porque realmente la pena es un invento, es una pena que da risa. Como lo dijimos ahorita, son 12 años según, pero eso se convierte en seis después con su buen comportamiento y después si se pone solidario con los reclusos, pues le van a dar tres. Y finalmente la familia de este periodista Duncan nunca va a recuperar a su hijo, nunca va a recuperar el dolor con el que se ha estado pasando y la sociedad se va a quedar ahí con esa fractura del sistema judicial, del sistema del ministerio porque no funciona. Y pues bueno, entonces, nosotros somos la quinta pata, señores, recuerden seguirnos, compartir los contenidos, darle like, les like, hagan de todo, comenten y como dice nuestro querido amigo Edwin Cruz y todo eso.